Yo no sé, pero ¿alguien le ha aconsejado mal? Nuestra segunda película nominada esta noche es Ghosts for Park. Una película con 15 doncellas, mayordomos, cocineros y chofres y ni uno solo de ellos es negro. Resulta todavía algo más increíble, que son todos británicos y todavía me sorprende, que ninguno de ellos es Michael Caine. Señores y señores, Ghosts for Park. Son dos grupos diferentes de personas, dos sociedades viviendo bajo el mismo techo. La conducta, el comportamiento, es casi el final de una época. Cada personaje tiene una historia, un secreto, un misterio en sus vidas. La película enlaza todos estos elementos y los hace encajar en este entramado tan extraordinario. El equipo tiene tanto pedigrí, nos dimos cuenta de que todo el reparto lo hizo único. Ryan Phillippe y Helen Mirren aplauden este vídeo de Ghosts for Park, que todavía no tiene ningún Oscar, por cierto. Alfred Hitchcock dijo, en una película el director es Dios y en los documentales Dios es el director. El director de un documental descubre y destaca algunas de las mejores obras de Dios. Los documentalistas son testigos de historias reales. Dirigen su cámara, hacia ellas crean una especie de álbum de recortes, de celuloide. Si el arte imita a la vida, entonces el documental elimina al intermediario. Este año marca el 60 aniversario al premio al mejor documental. Esta noche, Penélope Spheris ha recopilado una película para celebrar esta forma de arte de la vida que imita a la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! General Eisenhower was so shocked by what he saw. He sent photographs for Churchill. ¡Suscríbete al canal! There at the window was Anna Frank. Believe me, it can happen again. Segregation now, and segregation forever. We will not be satisfied until just a world down like water. Leaves, flowers and men disappeared, but their shadows were made. i'm so mean i make medicine sick sexual attraction to keep cartoon characters in hollywood most of the people are like posers they're just wimpy do you want to talk at all off camera she doesn't want to live off camera someday there's going to be no such thing as aids and when the night is cloudy there is still a light that shines on me shine until tomorrow let it be i wake up to the sound of music mother mary comes to me speaking words of wisdom who's fighting and what for let it be let it be let it be to tame the savageness of man and make gentle the life of this world that has dedicated ourselves to that the theme of the beatles the presence of a beatle this night seems to give a note in this ceremony in 1997 for his performance in pulp fiction samuel l jackson in pulp fiction you just seen power you just seen power you just seen power lalise ken the legacy of cotton lalise ken the legacy of cotton murder on a sunday morning murder on a sunday morning gerald savio de lestrade and denique ponce promises justine shapiro promises justine shapiro and pfitta goldberg war photographer christian fry war photographer christian fry war photographer christian fry and the oscar goes to y el oscar espara murder on a sunday morning john javier de lestrade y denis ponce pues es un documental que trata de marian stephens fue asesinada a tiros en jacksonville en un parking de florida y la policía arrestó quince días después al joven brenton bugler al joven que le disparó merci gracias os amo we just so on the clip acabamos de ver este este en america en 1963 el año en que yo nací un gran hombre dijo mis hijos mis cuatro hijos vivirán en una nación en la cual no serán juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su persona. Muchos años más tarde, con Denis Ponset, hemos filmado la historia de un adolescente que fue detenido, arrestado y encarcelado solo porque era un niño negro que caminaba por la calle cerca de una zona de un delito. Y si hacemos documentales, es porque estamos convencidos de que como narradores de historias podemos ayudar a que los sueños se conviertan en realidad. Una cosita, sé que hay poco tiempo. Se supone que esta película tenía que quedarse en Europa, pero Christine Le Goff permitió que llegara a Estados Unidos. Así que le agradecemos a Shillan Evans, Nancy Abland y a todos los de HBO, los que hayan permitido que esta película llegara aquí. Cuando ellos empezaron a preparar la defensa de este niño, empezaron a aparecer datos inesperados y llevaron a la conclusión. Y ahora el Oscar para el corto documental. Y estos son... Artists and Orphans, a true drama, Leanne Clapper-Magnalli. Sing, Frida Lee Mock y Jessica Sanders. Toth, Sarah Kernachan y Leanne Appel. Y el Oscar es para... Toth, Sarah Kernachan y Leanne Appel. Es la historia esta de un músico de la calle que ayuda a causas humanitarias y interpreta una ópera él solito. Toth. Esta señora ya tiene un Oscar, por cierto, en el año 72 por Margeau. Damos las gracias a la Academia por este tributo maravilloso y por seguir dando apoyo a esta categoría. Y damos las gracias también a la seguridad por haber permitido que nos presentemos así, en la alfombra. Queremos mandar un beso a James y Phoebe Lepine, James y Anthony Kernachan y Romeo Schilly por su apoyo. Hice esta película para llamar la atención sobre un hombre que en un mundo en el que hay tanta guerra se echa a la calle y proponga el amor casi todos los días de su vida. Así que yo espero que esto, como todo el amor realmente vuelva a él y le enriquezca. Bueno, el músico callejero protagonista evidentemente estaba en la sala. Y ahora un ángel, Cameron Díaz. Un ángel de Charlie, claro. Muy buenas. El equipo escritor, director, ganador de un Oscar por Fargo, Barton Fink y The Man Who Wasn't There, Joel Ethan Coen, famosos por su visión oscura de lo cómico, definen de un modo con un guiño humorístico la dirección artística. Desde que existe el cine ha habido un debate, claro. ¿Las películas son arte o un entretenimiento? Bueno, ¿cuántas películas son entretenidas hoy en día? Es cierto, son un arte las películas, pero la persona que dirige este arte, que son las películas, al que antes se llamaba director artístico, ahora resulta que, para confundirnos más, se llama diseñador de producción y dirige al que hoy en día se viene a llamar director artístico, que a su vez está subeditado a un señor que fue director artístico en su día y que ha pasado a otro nivel. En fin, ahí queda servida la confusión. Se trata de quien está ocupado de organizar todo tipo de detalles y matices, todo lo que se ve en la pantalla, a diferencia de los actores que no son tan importantes, está diseñado por el director artístico y si no lo ha diseñado, pues por lo menos es el que dice bueno, bueno, ponte eso, venga. Nosotros queremos rendirles tributo a estos artistas. Los nominados a la mejor dirección artística son por Amélie, Aline Bonetto y Marie-Laure Valais, por Gosford Park, Stephen Altman y Anna Pinnock, por Harry Potter y la piedra filosofal, Stuart Craig y Stephanie McMillan, por El Señor de los Anillos, la Comunidad de los Anillos, Grant Major y Dan Dano, y por Moulin Rouge, Katherine Martin y Quiggy de Barck. ¿Y el Oscar es para? Katherine Martin por Moulin Rouge. Segundo Oscar para esta película y segundo Oscar para ella, porque ya ha recogido anteriormente el Oscar... ¿El Mejor Vestuario? Sí, El Mejor Vestuario. Bueno, la verdad es que es impresionante la dirección artística de esta película que abarca hasta los pressbooks que regalan a los periodistas. Pero quien acompaña a Katherine Martin es también responsable de películas como Amores, Perros o Cronos. Sí, porque ha trabajado mucho en México, Sexo, Pudor y Blavima. Se llama Brigitte Brock. Otro papelito. Muchísimas gracias otra vez a la Academia. Gracias al señor Ian Gracie y a sus colegas, el mejor director artístico, el mejor equipo artístico del mundo. Todos han conseguido crear ese mundo físico de Moulin Rouge en mi ciudad de origen, en Sydney, Australia, también a Kalpan, a Natasha. Quiero dar las gracias a todos. Y a Beth también. Habéis planteado ideas que incluso a mí a veces me parecía que era una locura, pero habéis conseguido hacer verdad, hacer realidad, un sueño. Con el duro trabajo y con la disciplina se consigue. Gracias por estar aquí conmigo. Sois mi otra mitad. Esto es para vosotros. Gracias a mi familia y a mis amigos. Pues empate ya dos óscar entre el señor de los anillos y Moulin Rouge. ¡Guau! Ben Hur fue la primera película que vi en mi vida. El único problema es que no tuve dinero para la entrada, así que tuve que verlo en un cine de verano por encima de la valla. Y todo lo veía al revés. No veía a Ben Hur, sino a Rune. ¡Eh! Rune M sigue siendo mi película favorita con el imperio romano. Rune M, mi película favorita. Muchas gracias. Bueno, ¿ahí te apareció la introducción de Roberto Benítez? Nathan Lane y Oscar a mejor actor de reparto. Enseguida volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.